Les cuento que estuvo en la fundación de Mónica y Carolina de nombre El Gatio, un centro que se ha encargado de rehabilitar cerca de 1.163 gatos que llegan en condiciones médicas terribles y que además han sido abandonados por sus dueños. Ellas teniendo como tarea principal brindarles una nueva oportunidad a través de la adopción. Pero para que ustedes conozcan un poco más de esta fundación, los invito a que vean la siguiente nota. El centro de adopción tiene espacio para 50 gatos, no pone plazos para que les consigan un hogar permanente y nunca acude al sacrificio por ningún motivo. Se ha destacado por rescatar a 1.163 felinos. Hace 10 años empezamos a rescatar gatitos porque nos dimos cuenta de la problemática tan grande, la sobrepoblación, la cantidad de abandonos de animales y en esa época, en 2010, casi no se hablaba de gatos. Pero entonces nosotras nos juntó la vida, las dos amamos los gatos, somos diseñadoras y creamos estas dos pasiones de salvar animales y salvar gatitos. Brindar un hogar responsable es el objeto de esta fundación en la que el potencial adoptante debe cumplir con requisitos como diligenciar un formulario, ser mayor de edad, asistir a una entrevista asignada y firmar el contrato respectivo. Los consejos al momento de adoptar, uno, el espacio, dos, tener todo lo que ellos necesitan, como su gimnasio, su arenera, una muy buena comida, tres, pensar siempre en que dos gatos son mejor que uno, cuatro, la parte económica es supremamente importante. Esto es una empresa y lo vemos como una empresa. Desafortunadamente en Colombia las fundaciones no la ven de esa manera, para nosotros si lo es, es nuestro proyecto de vida y lo sacamos adelante. Otro de los retos es tener límites. Uno quiere llenarse animales, salvar cuanto animal pueda, pero no. Para tenerlos bien hay que tener un límite. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un límite de 40, subimos hasta 50 y de ahí no podemos más. Así que nos toca decir muchas veces que no. En el gatio también se prestan servicios como esterilización y procedimientos médicos que necesitan los animales en casos de enfermedades graves o de traumatismos por abandono. Sin duda alguna las fundaciones tienen una tarea muy difícil y es rescatar y restaurar el estado de salud de muchas de estas mascotas. Sin embargo, nosotros como ciudadanos no le damos el valor que estas merecen. Y a modo de consejo debemos hacerlo porque es una tarea de 24 horas al día. Estamos en Capital en Línea.